Con su nuevo programa de reparación, Apple finalmente permitirá que los usuarios arreglen algunas partes de sus iPhones 12 o 13 sin perder la garantía. ¿Un gran paso para los consumidores? ¿Ha cedido Apple a la presión por hacer sus productos más sostenibles? ¿Qué hay detrás de la decisión? Los clientes de Apple pronto podrán reparar sus propios teléfonos con piezas y herramientas proporcionadas por el fabricante. El programa de autorreparación se implementará primero en los Estados Unidos y llegará a otros países a lo largo de 2022. Inicialmente funcionará solo para iPhones 12 o 13, luego vendrán otros productos. Así que si el usuario necesita arreglar la pantalla, la cámara o cambiar la batería, podrá pedir las piezas necesarias en la tienda Apple Self-Repair. También será posible enviar las partes rotas a Apple para recibir descuentos. Para muchos la decisión sorprende. ¿Qué ha llevado a Apple a lanzar este programa ahora? Porque desde hace años se critica a esta y a otras grandes compañías por hacer especialmente complejo el arreglo de sus dispositivos. Para los más escépticos, detrás de todo está la famosa estrategia de la obsolescencia planificada. Los productos se fabrican para tener una vida útil determinada. Así se presiona a los consumidores a renovar el producto con mayor frecuencia. Los fabricantes, por su parte, argumentan que el desarrollo digital va tan rápido que es inevitable que muchos aparatos queden desactualizados o que, si no se venden lo suficiente, sus repuestos dejen de ser fabricados tiempo después y eso aumente los gastos de reparación. Sin embargo, es claro que el mercado de repuestos es un negocio que empresas como Apple tampoco quieren perder. Se estima que solo la producción global de baterías para aparatos electrónicos es un negocio de más de 650 mil millones de dólares al año. De allí que los fabricantes dificulten la obtención de este tipo de repuestos, de herramientas y procedimientos. Apple tiene un historial de uso de los llamados tornillos Pentalobe, por ejemplo, que son muy difíciles de manejar, entre otras cosas, para impedir el acceso completo al producto. Generalmente, cuando un dispositivo falla, tenemos tres opciones. Primero, conseguir que el fabricante lo arregle y pagar sus tarifas. Estas llegan a ser tan altas que mucha gente opta por la segunda opción. La obsolescencia planificada no solo significa un desperdicio de nuestro dinero, también es un desperdicio de materiales, además de una práctica nada sostenible. El movimiento internacional Right to Repair, o Derecho a la Reparación, exige que las empresas faciliten el arreglo de los dispositivos. A la luz del cambio climático, el movimiento está cobrando impulso. Apoyan los métodos ecológicos de reutilización y reparación en lugar de desperdiciar recursos. Algunos países trabajan ya en leyes para frenar la obsolescencia programada. A principios de este año, Francia introdujo un índice de reparabilidad para ayudar a los consumidores a elegir productos fácilmente reparables. Y recientemente, el presidente estadounidense Joe Biden instó a la Comisión Federal de Comercio a actuar contra las restricciones de reparación. Esta sería la razón por la que Apple habría lanzado este nuevo programa de reparación de sus productos. Es muy posible que pronto esta y muchas otras compañías tengan que facilitar la recomposición de sus productos. Por lo pronto, Apple sigue poniendo sus propias reglas. Con su nuevo programa, es posible reparar un teléfono, pero solo con los repuestos y herramientas de Apple. Y si en el intento dañas el aparato, seguirás perdiendo la garantía. Algunos incluso dicen que al dejar que los aficionados retoquen sus teléfonos, Apple podría estar ganando más dinero. Para muchos, permitir que la gente utilice piezas de terceros o de otros teléfonos usados de Apple sería realmente un gran cambio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están listos para usar este programa de autorreparación? Esperamos sus comentarios. Y si les gustó nuestro video, compártanlo y suscríbanse. Hasta la próxima.